Mucha atención, aunque ustedes no lo crean, en las últimas horas ocurrió algo en el Congreso Mexicano de no creer. Exhibieron cuerpos de presuntos extraterrestres allí en México. Según la AFP, los supuestos cuerpos de dos extraterrestres fueron exhibidos durante una audiencia pública en el Congreso Mexicano que por primera vez abordó el tema de manera oficial en el país. Este hecho que seguía generando este miércoles asombro hasta, bueno, burlas en México. La figura fueron expuestas en dos pequeños sarcófagos en el Palacio de San Lázaro, sede del Poder Legislativo. Los seres que fueron recuperados en Perú en una mina de diatomea son cuerpos desecados encontrados entre las ciudades de Palpa y de Nazca. Los cuerpos, que se parecen a los humanos morfológicamente, aunque de color gris, fueron supuestamente hallados en 2017 entre las localidades peruanas de Palpa y Nazca, dijo Jaime Maussan, un comunicador mexicano que promovió esta exposición. Son seres que no son parte de nuestra evolución extraterrestre, dijo Maussan durante la sesión convocada por el diputado oficialista Sergio Gutiérrez, quien defendió el acto como de interés público. En 2017, que han sido investigados profundamente, tanto por investigadores periodistas como por científicos, que hoy aquí van a dar a conocer algunas de sus extraordinarias conclusiones. Maussan, quien por años viene divulgando estos posibles fenómenos extraterrestres, citó un análisis de carbono 14 de la Universidad Nacional Autónoma de México, según los cuales estos seres tienen alrededor de mil años de antigüedad. Los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de mil años de antigüedad. Es decir, no se trata de seres que fueron recuperados en aves, que son estrellamientos, sino son seres que estaban sepultados en minas de diatomea. El Instituto de Física de la UNAM reconoció en un comunicado haber realizado estudios a los cuerpos, pero subrayó que los resultados son reservados al ser solicitados por un particular y están limitados a determinar la antigüedad de los mismos. El laboratorio se deslinda de cualquier uso, interpretación o tergiversación posterior que se haga con los resultados desde que éste lo emite, señaló el boletín. El periodista también presentó ante los legisladores videos de supuestos avistamientos de objetos voladores no identificados. Me parece Franco Cotorreo el que se venga a hacer estos espectáculos en la Cámara. El miércoles a la AFP, el diputado opositor del Movimiento Ciudadano Salomón Chertorvisky, quien cuestionó el valor científico de la exposición. Lo importante es que todas las voces sean escuchadas, opinó por su parte Javier López Casarín, del Partido Verde, aliado del oficialismo, defendiendo la trayectoria de Maussan, intentando pues dar credibilidad a lo expuesto. El congresista hizo que el periodista y los demás expositores o oradores juraran decir la verdad ante la audiencia de la primera de este tipo que organiza un poder público mexicano. Gutiérrez explicó que la sesión fue solicitada por el mismo periodista luego de que el pasado 26 de julio, ante un comité del Congreso del Norte, David Grush, exfuncionario de inteligencia de este país, afirmara que los humanos no están solos en el universo y que las autoridades ocultan evidencias. En mayo recordemos que la NASA sostuvo su primera reunión pública sobre este asunto e instó a un manejo científico riguroso para aclarar el origen de estos fenómenos anómalos no identificados, conocidos como Fanny. Desde 2003 hasta la fecha, las autoridades recibieron 1.011 solicitudes de información al respecto por parte de Ciudadanos, reveló la audiencia de un funcionario del Instituto Nacional del Acceso a la Información de Protección de Datos Personales. En redes sociales, la exhibición del supuesto alienígena despertó comentarios de asombro, pero también burlas acompañadas de todas las fotos del personaje de la película E.T. Yo le creo todo a Maussan, escribió un usuario en la red social X. Llevar a Maussan a la Cámara de Diputados demuestra el desprecio que le tiene a este país a la ciencia. Consignó otro. Algunos replicaron videos del evento con la frase Los marcianos llegaron ya título de la popular canción del cha-cha-cha interpretada por el puertorriqueño Tito Rodríguez o pedían que el mismo Maussan fuera el presidente de las relaciones intergalácticas después de la exposición por parte del periodista, según la AFP. Gracias. 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 Gracias.